Hace unos días te contamos que Yalicha Aparicio se ha convertido en una de las figuras más importantes del 2018. Pues a raíz de su papel protagónico en la película, Roma, de Alfonso Cuarón, y gracias a su destacable actuación. ¿Cómo se ha convertido en estrella? Como era de esperarse esto causó ecozor entre los lectores y seguidores de Aparicio. Esto provocó tal molestia que hasta Laura Bosso salió en defensa de Yalicha y por medio de redes sociales manifestó.